Todos estamos de acuerdo en que el desmontaje debe ser gradual, efectivamente. ¿Y por qué? Debe ser gradual porque se requiere una nueva institucionalidad. Nosotros requerimos tener un banco central independiente, autónomo definitivamente, un gasto fiscal que actúe adecuadamente y unas políticas de estabilidad. Y eso es un arreglo institucional nuevo. Mecanismo, para contestar también directamente. Yo creo que uno de los mecanismos más apropiados puede ser el de incorporar y reactivar lo que llamaríamos el permuta y por sobre todo reactivar el mercado bursátil. ¿Por qué? Porque los esquemas de Crawling Tech seguimos nosotros estableciendo los márgenes, seguimos hablando de fijación, solamente que lo vamos ajustando temporalmente. Sin embargo, imaginémonos una nueva realidad, una Venezuela con un mercado bursátil activo, donde todos esos sectores que han estado prohibidos para la inversión ahora estén disponibles. Imaginémonos simplemente un fondo soberano invirtiendo en petróleo. Entonces no tendríamos salidas de capitales, sino tendríamos importantes ingresos. Entonces no tendríamos una moneda débil, sino una moneda sumamente fuerte. Entonces las realidades podrían ser totalmente distintas, además de que estaríamos activando un esquema de generación de capital para la inversión nacional. Entonces la activación del mercado de capitales y el mecanismo a través de él de fijación de precios, en este caso con libre convertibilidad, que es importante destacarlo, sería desde mi punto de vista el más adecuado para una nueva realidad venezolana.